Hola a todos y a todas, vamos a continuar con el tema de habilidades para la vida. En este mes vamos a estar hablando de las habilidades cognitivas, iniciando con el autoconocimiento. El autoconocimiento consiste en conocernos profundamente a nosotros mismos, conocerse es el soporte y el motor de nuestra identidad y de la autonomía. Consiste en captar nuestro ser y personalidad, saber de qué fortalezas dispongo y con qué carencias y debilidades cuento, construir sentidos acerca de nosotros mismos y de las demás personas y del mundo que compartimos. Nos ayuda a identificar la persona que quiero ser, la que he sido y la que soy, y lo que me hace parecerme y diferenciarme de otras personas. Conocerse no es solo mirar hacia adentro, sino que también es saber de qué redes sociales se forma parte, o sea, con qué tipo de personas me relaciono y con qué recursos personales y sociales contamos para celebrar la vida y para afrontar los momentos de adversidad. Saber balancear la diversidad de elementos que me componen para construir con ellos un ser y una vida grata y saludable. En definitiva, el autoconocimiento es saber qué quiero en la vida e identificar los recursos personales con los que cuento para poder lograr esto.